Ya en la víspera, en hora de la mañana, al tenerse conocimiento de que había restos aparentemente humanos, es que el personal policial se dirige al lugar, ya por disposición de la Fiscalía, y realiza la ubicación, porque era un lugar inhóspito, y se establece que realmente son de restos humanos, aparentemente correspondería del sexo femenino. Por esas circunstancias que se realizan las diligencias, y ya van a ser remitidos estos elementos, están siendo remitidos ya para el CIF, Salta, para que se hagan las otras pericias con el poniente, y bueno, eso ya va a determinarse con el tiempo, tiempo de que haya ocurrido ese deceso, y otras circunstancias que sea novedosa. Bien. Comisario, entonces estamos hablando de restos socios, lo más probable es que ya tenga mucho tiempo en ese lugar. Sí, aparentemente ya está, esos restos corresponden a ya de años ya de fallecidas las personas, entonces no podemos determinar tampoco eso, sino que ya están los huesos sin ningún tipo de tejido, o sea que ya se establece, que ya a simple vista, que no son recientes, ni de este año, sino que ya son bastante tiempo atrás. Comisario, lo que tiene de alguna forma, o aporta algunos indicios que se traía de una mujer, tiene que ver con prendas que también habían sido encontradas allí en Inmediaciones, o no? Hay unas prendas de vestir, pero bueno, eso no son detalles que le podemos dar, sino que ya queda a criterio de la investigación, y la Fiscalía lo que quiere es establecer bien, fehacientemente, para que después determinar si correspondería o no a alguna persona de acá o de otro lugar, con el tiempo vamos a saber, porque estamos en la etapa de la instrucción, de investigaciones y de análisis que tienen que hacerse por la parte de medicina legal, la parte forense, que lleva su tiempo justamente para acotejar los datos. ¿Habría sido entonces un hallazgo fortuito, en este caso, por gente que pasaba ocasionalmente por el lugar, o eran empleados de esa finca? ¿Qué se sabe? El conocimiento se da por cuanto era un empleado de una finca, por la Ruta 41, que fortuitamente pasa por el lugar, en una zona inhóspita, de bastante vegetación, que no es camino tampoco, sino son lugares que, por el recorrido que tienen que hacer los empleados, pasan por el lugar a verificar, y es cuando contratan que había restos que aparentemente eran humanos, entonces por eso es que el personal policía va a verificar. ¿Se ha tomado algún tipo de disposición por parte de la justicia? La fiscalía, en todo momento intervino la fiscalía de Joaquín B. González, y bueno, estamos a la espera de otras diligencias que se necesiten, que ellos van ordenando y disponiendo conforme van avanzando a la investigación. ¿Se pudo saber si es que el cuerpo había sido ya remitido a la ciudad capital o todavía no? Ya en la fecha salió ya para Salta Capital, las partes que se encontraron para que se hagan las diligencias pertinentes. Bueno, comisario, cambiando un poco de tema, nos contaban que se han secuestrado armas, armas de fuego. Sí, hace dos días se realizaron diligencias en camino a las flacas, que en la parte de Apolinaria de Sarabia, en la parte este, se realizaron el control de una camioneta que eludió el control policial, y se encontraban con seis personas, tenían seis canes, uno de los canes estaba lesionado, producto de haber hecho un enfrentamiento con porcinos silvestres, y también se les secuestró un arma de fuego, era una escopeta, se le hicieron infracciones correspondientes por el hecho, y también tenemos en la víspera, en la parte ya de La Gita, la parte oeste, en la zona de Piquete de Anta, también se secuestran dos armas de fuego, a dos personas que también se estaban dedicando a la caza furtiva en la zona, y sin tener documentación en ninguno de los tres casos, es por eso que intervienen en la parte norte, en Sarabia, interviene la Fiscalía de Apolinaria de Sarabia, y en la parte de Piquete de Anta, interviene la Fiscalía que está en Las Lajitas.